que hay alerta en Tijuana y es que decenas de casas están a punto de caer, esto debido a un deslave. Yolanda Morales, tú estás ahí, nos tienes toda la información. Buenas tardes. Cristal, auditorio de imagen, muy buenas tardes. Nos encontramos en la calle Montes Escandinavos, en la ciudad de Tijuana, donde 41 familias están a punto de perder su casa. Así luce en este momento dos casas que ya colapsaron. Los vecinos culpan a la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Este es un problema añejo en esta zona que inició en el 2009 y los vecinos piden, por supuesto, la ayuda de las autoridades. Estuvo aquí hace unos momentos el director de protección civil en la ciudad de Tijuana y miren, aquí hay un socavón, los vecinos ya no tienen ni agua, ni luz, ni ningún servicio público. Esta es la información hasta el momento en la zona de la mesa, en la ciudad de Tijuana, donde 41 familias se encuentran en riesgo de perder todo. Delicada la situación por allá. Gracias, Yolanda. Urge una reubicación, por supuesto, y la respuesta por parte de la autoridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!